Bueno, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo Night Riding, en esta oportunidad con Alan transmitiendo en directo en stream desde su moto con su GoPro para Twitch, en vivo y en directo, toda la rodada transmitida para 200 personas que estuvieron expecteando, y así comienza. Bueno, muy bien, acá estamos cargando con el Bro, ahí ya le llenó el tanque de papota su moto, porque ahora se la toma toda, y bueno, acá estamos por subir a, vamos a agarrar General Paz y vamos a dar una vueltita ahí, mirá esa nave, está con la panza llena, esta también, así que nos vamos para San Isidro, ahí se ve la moto de él, si alguien quiere poner de fondo bandoleros, ahí de verlo. Y esto como Disney ahora. Bueno, Genchi, la primera vez que grabo con la GoPro 9, vamos a ver cómo sale, eh. Voy a bajar al disco. No entiendo, boludo, igual por qué se corrió, boludo, porque no lo toqué yo, boludo. No sé, pero me arruinaste, eh, o sea, Iván, yo no te escuchaba nada. Nada, seguimos ahí. Hacemos acceso norte, como dijimos, o sea, y bajamos en Marque Escoza. Marque Escoza, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! está cerrado ah, por ahí capaz que ahora en el camino algo encontramos oh, esa BS si es que se deja ver, y mirá esa fe porque había una mancha de aceite no había BS que sirva oh, vamos a entrar a tiempo, bonito un trico mejor, a la curva esta de acá, es horrible, pasa que no la conocian noyorum nunca dibujo, nunca tocito, viene a song no, come on, come on Can't wait a útere det de la noche Can't wait a ser, can't wait a wait a hour Can't wait a me unenciluro, can't wait a teacher A eine estrat sauvijá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!